Todos los 400 de mentiras pa Papi, entre más lo escucho Más me gusta, barrió, barrió, barrió Broder, escucho, usted me hace Escalofrío escuchar a ti, oh yo estoy muy fan Huevón, es que yo no sé maricón, es que yo ya no puedo Diferenciar, ¿sabes qué? Mi opinión no cuenta Es verdad, mi opinión no puede contar en esta tiradera huevón Es que yo ya, yo ya no sé si es que yo sea Muy fan huevón, pero es que ya yo escucho Eso y me pongo como hasta nervioso Pero los que ponen real hasta la muerte Los que ponen eso brother, yo creo que están quedando como Una mierda, realmente, o sea, siendo objetivo Brother, ¿por qué los que son reales Hasta la muerte, también no aceptan Que el supuesto artista maleante De redes, que se cree más artista Que Arcángel, todavía no ha tirado Y no me vengan con que, ay es que no necesita Tirar, si estaba jodiendo en Instagram Estaba todo ahí y todo, entonces ¿Por qué no ha tirado? ¿Sí me entiende? O sea, eso Yo siendo seguidor, yo siento que me daría como Cosa, yo como que, papi si está Tan molestón en Instagram, si está Subiendo tanta huevonada papi Si está tan intenso con oración Está tan gáncer, ¿por qué No tira? Esa es la verdadera pregunta ¿Y saben qué? No creo que vaya a tirar No creo que vaya a tirar Porque él sabe que no le conviene bro Él sabe que no hay por dónde brother No hay por dónde huevon Es que la saga de Filiz Navidad Es una saga de Filiz Navidad, papi Ustedes saben Que ya respondió Estúpido No le da el ki Todos esos de real hasta la muerte Esos retales de las redes Las G5S, PCR y te quedes Ya Con eso los mate literalmente Con esa frase los dejé ahí quietos Si a su sopa, esa gato Vea, yo todos esos momentos Vea, llegó un momento donde yo dije Bueno Si él no ha contestado nada Si todavía no ha contestado Tiene que haber una razón ¿Sí o qué? ¿Cuál es la razón? Tiene miedo Esa es ¿Saben qué? Mándale en este clip a Anuel Anuel, usted tiene miedo Ya, a mí no me importa si usted lo patrocinaste Y a mí también Hay que ser reales, ¿me entiendes? El miedo que tienes es impresionante Deja de mamar papi Porque es que la real Yo no tiré Cuando sacó la tirada a Arcángel Yo lo dije Ey, Anuel es duro Pero Anuel tiene que tirar Anuel tiene que responder Porque es que si usted pone A torear Si usted pone a subir post A subir historias Es porque usted tiene con qué defenderse Pero entonces se tiran Y ya dejas de subir historias Y dejas de subir post Papi, lo callaron Anda calladito Y si tira mañana Ya se está demorando mucho Es que ya está demorando y todo Ya no va a tirar Deja el fanatismo Dejen el fanatismo ustedes Granicuepuco Que se está viendo No se está hablando Si la tirada era mala o es buena Se está hablando Que es una gonorrosa Que se la pasa subiendo post Que se la pasa hablando de calle Que se la pasa de gangster Y no es capaz de soltar una tiradera Entonces, ¿para qué pone a subir historias y post? ¿Por qué esconde y se escuda en Instagram? Es de lo que yo estoy hablando Nadie está hablando de la tiradera Estamos hablando que Debería responder Debería pues Ok Es mi opinión Es la opinión que yo tengo Muy fan Papi, la cosa es que Yo soy consciente Que el movimiento real Hasta la muerte Es un movimiento muy grande Yo estoy de acuerdo con eso Yo sé que mucha gente Huevón Es Tina Anuel Pero imagínate Que el Anuel Que tú apoyas No sea capaz Ni de responder Era una tiradera Que solo sabe subir historias De steak Es lo único que sabe hacer De ahí para allá No sabe hacer más nada ¿Por qué no responde Si es el dios del trap? ¿Por qué no responde Si es el dios del trap? ¿Ah? ¿Por qué no responde El dios del trap? Esa es mi verdadera pregunta Yo quiero que responda Huevón Yo quiero que responda Es porque yo también Soy fanático De la música de Anuel Es que a mí me gusta La música de Anuel Brother ¿Quién está diciendo Que a mí no me gusta? Ustedes saben que Yo la tengo en la playlist Yo la escucho Yo escucho a Anuel A mí me gusta Lo que hace Anuel Pero lo que está haciendo Huevón Es una sal Bajada total Y rotunda ¿Si me entiendes? Eso es lo que está pasando Arca no es rival para Anuel Es que no faltan los tontos También Es que no faltan los estúpidos Brother ¿Cómo vas a decir Que Arcángel no es rival para Anuel Si Arcángel tiene las mejores sagas De las tiradas de todos los tiempos Que no quiera responder Ya es otra cosa Así se escudan los seguidores De Anuel Es que Anuel No es rival para Arcángel Entonces ¿Por qué Anuel Le dedica tantas historias a Arcángel Y tantos posts Y tantas cosas? Si no es rival ¿Por qué está tan activo en las redes? Si no es rival Él ni siquiera estaría respondiendo Si no fuera rival Ni siquiera estuviera subiendo cosas Deja el put... Uy, parce Mira cómo están de alteradas las ratas Ey, gonorra Ey, papi, parmalada Que eso, mozzarella Si me entienden Leche colanta Todo eso, weón Ayuda para que ustedes les pase Weón esa vuelta Es la real, brother Es que yo no estoy hablando mentira Están chillando Están llorando Papi, ¿sabes qué? En el momento que nosotros podamos debatir Es en el momento que Anuel responda Pero Anuel no va a responder Porque en ese momento Debe estar subiendo una historia de steak Eso es lo que debe estar haciendo Eso es lo que debe estar haciendo Subiendo una historia de steak Mientras ustedes lo están defendiendo Él está ya subiendo una historia Tranquilos Que él ya mañana suba una historia Diciendo que no Que la historia está suave Que la tirada está normal Tranquilos, esperen Que se desapareció Se desapareció, bro Se desapareció a Anuel Y los únicos que quedan dando la cara Por él son los seguidores Ay, brother Qué pena Se desaparece a Anuel Y los únicos que quedan dando la cara Son los seguidores Les dejaron Básicamente les dijo Dale, raticas Defiéndame Es que yo no voy capaz Yo me escondo Hágale, raticas Defiéndame Yo me voy a esconder un rato Uy, pa Es que es la verdad Wejón Pa Ustedes se dieron cuenta Que estaba súper intenso Subiendo historias Súper intenso Subiendo posts Y de la nada Se desaparece Cuando sueltan las tiraderas Se desvanece Él ya se está demorando mucho Vean Si Anuel Es el verdadero dios del track Tiene que tirar hoy Porque es que si no Wejón Cuánto se va a demorar Escribiendo por una tiradera Cuánto tiempo hay que darle Tiene que tirar hoy Tiene que tirar hoy Suelta hoy Yo lo sé Yo también Tengo un presentimiento De que tira hoy Parce Anuel Es un parcero Con un rato Lanzado Si me entiende Yo tengo un presentimiento De que va a tirar hoy La verdad Y si Anuel tira hoy Se formó un mierda Ni el hijo de pú Porque eso va a chispotear Un montón de gente otra vez Ay, gonor Bueno Está buena la situación No pues que ese marido No iba a tirar Él va a sacar algo ahorita No, no ha tirado No, no ha tirado No ha tirado Mira Instagram A ver, voy a analizar Voy a analizar Vamos a analizar todo El Domi El Domi Arcángel Con la seguridad activa Arcángel Con la seguridad activa Está con la seguridad activa Arcángel Mi gente Estamos pasando Por la casa De Arcángel La Maravilla De Arcángel La Maravilla Y como pueden ver Anda chino De Seguridad Uy, esa gonor Tiene un rancho grande Y es que cagado Papi Ah, yo no sé Yo siento que la gente Es muy estúpida La gente que escucha A Anuel también Que hijueputa Es tan estúpida Pero se creen Gáncer también Esos maricones Que creen de la calle Esos malpados Y huepudas Que todos los días Se levantan Comiendo pancakes Que en la noche Le dan un beso en la frente Y le dicen un cuento Papi Perro Vamos a ser realistas Si te están poniendo La dirección de tu casa Donde tú tienes A tu mujer Y a tus hijos Donde usted no ponga Seguridad Pa Usted no quiera Su familia Real Al huevón Pa Como así La verdad Es que uno Que uno viviera normal Que uno estuviera solo Pero es que están Tus hijos Huevón Uy no Yo por lo menos Con eso no estoy De acuerdo Pa nada Con la dirección De su casa No sonó Alcan Y no que ustedes Que ustedes saben Que pues La gente Pues también Hay peladitos Ahí Que real hasta la muerte No falta el que sale Huevón Cantando Las propias canciones Maleantosas Huevón Y salen a la calle Porque acabaron de ver Tomás Shelby Temporada 4 Solo los Peaky Blinders Bueno Pero es que están subiendo Mucha huevón Y ninguno tira De verdad Que todos son calle Que todos son maleantes Que todos son los mejores Del planeta Listo Que todos son Pablo Emilio Con Gonzalo Excelente Pero donde están Las tiraderas A mi no me interesa Saber quien es calle No me importa brother Allá quien se quiera matar En la calle Con Ia Cebalín Todo bien Entonces Y la música No son artistas También pues Rochi dijo Quien iba a responder Este año Ay papi Saben que Verdaderamente Es una buena tiradera Porque generó mierda Ni el hijueputa Y nadie fue capaz De responder Sabiendo que Todos saben Que fue una buena tiradera Para romper el hielo Y ninguno ha respondido Ninguno huevón Ahí usted se da cuenta Cucho Que es que Que rompió Cómo defienden huevón Si hay uno Que ya está diciendo Que no va a responder Este año Si hay otro Que se escondió Que no ha vuelto A subir historias O sea Cómo van a defender Cómo defienden eso Huevón No papi Aida está esperando Aida está esperando Que tira a Anuel Para ya hacer su video Huevón Y peinarlos a los dos Ella está esperando Por favor no la metan Todavía en el problema Mira la foto A Anuel Papi Pero es que sigue La misma puta mierda De Instagram Mi bro Vea ¿Sabes qué? Yo confío Plenamente En que hoy va a soltar Yo confío Plenamente En que hoy va a soltar Esa tiradera Yo confío Yo digo Papi Yo no creo Que Anuel Huevón Se esconda Real papi O sea Anuel es una gonorre Se lo ve Y el hijo de puta Tiene chimbiando En Instagram Vean nosotros Cómo nos reíamos Cuando el marido Jodía al calvito De fey Cuando el marido Está jodiendo al calvo Huevón Otros que Nosotros estamos Cagados de la risa Si no la sueltas Es un caco Para la verdad Papi Hasta los propios fans De Anuel Saben que si Anuel No la suelta Huevón Está cagado Entonces ¿Para qué lo torea? Entonces ¿Para qué pone a subir cosas? ¿A son de qué huevón? Suéltela Y no digan Que no le vende Y no digan Que no le conviene No digan nada De esa huevón Nada brother Que es que si Él está ahí Activo Jodiendo Es porque Él sabe que sí Porque sí le conviene Solo sabe usar Instagram Eso sí es verdad Es que la verdad Papi Yo no estoy hablando Aquí mierda Antes si yo fuera súper fan 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 de Arcángel Y no quisiera Y fuera hater de Anuel No quisiera que tirara Anuel Pa' que Arcángel Ya quede ready Que relajadito Solo Parchado Pongamos su Porfa Y van en al suscriptor Ese que puso ti Los maric***o Cuando empiezan a joder Huevón Puros factos Son factorías del flower Y van Vanido permanente Y van así van Que cayó ahí Porfa Casi que no Papi Las ratas se alteran Huevón Y quién puede con ellos Yo soy re fan Si el maric***o tira Pierdo el respeto Papi Es que es de la manera Que tiene que actuar Huevón Es que que fuera que Que Arcángel Hubiera tirado De la nada Pero no papi Ustedes vieron a Anuel Que estaba muy activo En redes sociales Que yo no sé qué Que por este lado Que papi Si está tan activo ¿Por qué no tira entonces? ¿Ah? Se desapareció totalmente Huevón Dejó hasta de subir historias Lo único que ha subido Dos historias de destaque Ya Pues déjame a Anuel sano Que sabe hacer sus cosas Bueno Yo espero que sepa hacer sus cosas Pero vamos a ser sinceros Si el no tira hoy ¿Cuánto tiempo hay que darle Pa' que escriba una tiradera? Eso también se me da Y huevón ¿Cuánto tiempo hay que darle Pa' que esa persona Escriba una tiradera? Es lo mismo que Residente y Cosculluela Residente se folló Cosculluela De todas las maneras posibles Se lo recontrafolló ¿Y qué hizo Residente? Se desapareció Como por un año Papi Le metí una escondida Huevón Que es que yo nunca había visto Eso en la historia De las tiraderas Se desapareció Parse No sabe ni hablar Ay apá Hay mucho fanatismo Yo creo que el fanatismo Es de ustedes Más que por el mi lado Porque yo lo que estoy diciendo Es verdad O sea yo todo lo que estoy diciendo No es algo falso No estoy inventando mierda Estoy diciendo lo que se está viendo Huevón